Que los turistas locales se queden estos fines de semana, consuman aquí, que dejen su dinero aquí, que aprovechen y conozcan nuestra oferta turística y fortalecemos varias cosas, la parte cultural, la parte de identidad, la parte económica. Y entonces la única intención es que estos fines de semana largo sean aprovechados por los mismos pobladores de Pérez y León, que conozcan su cantón y que fortalezcan al pequeño y mediano comerciante, al emprendedor, que están pulseándola en esta época de crisis, ¿verdad?, del COVID, y nos ayudamos mutuamente. Entonces ahora en septiembre y en noviembre, pues, a disfrutar de los atractivos y los lugares que tenemos en Pérez y León. Esa es la única intención de esta campaña. Y lo pueden hacer, digamos, los empresarios y comerciantes, uniéndose por medio de sus redes sociales, utilizando los hashtags, quédese en Pérez, apoya a lo nuestro, Pérez y León. Entonces pueden publicar, ofrecer su oferta como la tengan a gusto para esas fechas, que son dos fines de semana largos, y nosotros también lo vamos a replicar. De hecho, que también los estamos invitando a compartir todo el material que se publique, videos, flyers, que se hagan desde la red social de la Cámara de Comercio. Entonces la idea es hacer esto, una campaña grande, que sea de todos, y poder beneficiarnos a nivel de cantón. Ese es el fin de la campaña Quédese en Pérez, que impulsa la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, como parte de la reactivación del sector turismo en el cantón, en conjunto con la Oficina de Gestión Turística. Se busca que el turista local se quede en el cantón los fines de semana largos, sábado, domingo y lunes feriado, es decir, los días 11, 12 y 13 de septiembre, y posteriormente el fin de semana 27, 28 y 29 de noviembre, y de esta forma la economía local se beneficia. Hace pocos días conformamos una nueva comisión de turismo aquí en la Cámara, y decidimos arrancar con una campañita, digamos así, que va, digamos, en concordancia con la filosofía de apoyar lo nuestro, y es Quédese en Pérez. Esta campaña lo que pretende es que los habitantes, los ciudadanos de este cantón, pues conozcan más la oferta turística que tenemos, ¿verdad?, con muchos atractivos y lugares, fincas recreativas, restaurantes, gastronomía, etc., y se queden este fin de semana largo, lo que es ahorita en septiembre, que tenemos un fin de semana largo de tres días, que se pasó para un lunes, y a finales de noviembre, que tenemos otro fin de semana largo, y se queden con nosotros visitando y conociendo nuestra oferta turística, y una vez fortaleciendo la economía local, esa es la intención que tenemos con esta campaña. El fin es que la población conozca la mejor oferta turística que se encuentra en cada uno de los distritos. Digamos, siempre se ha subestimado un poquito lo que tenemos en Pérez Celedón, pero yo creo que la pandemia también nos ha dado un punto de inflexión, en que la gente ahora se ha tirado a conocer lugares cercanos, a visitar lugares en sus burbujas familiares, lugares de senderismo, restaurantes, trucheros, fincas recreativas, con un montón de actividades que son muy enfocadas en la parte familiar. Entonces esto ha fortalecido, yo pienso que ha puesto en fortaleza a las empresas que están en la parte turística, y nos da una nueva oferta turística en el cantón. Para ello se estará promoviendo por medio de diferentes estrategias en las redes sociales de la Cámara de Comercio y de la Municipalidad, para incentivar al turista local a quedarse a conocer e disfrutar de la oferta turística local. La campaña es que desemperas, ¿verdad? Y esa es la intención, digamos. Nosotros previamente, hace unos meses atrás, habíamos trabajado junto con un funcionario que se había contratado a la Cámara en la Oficina de Turismo, se llama Don Omar Cascante, junto con el funcionario que está actualmente, Don Oscar Leiva. Nosotros les habíamos solicitado que nos ayudaran a elaborar una lista, una guía turística de Pérez Celedón. Esa guía turística, con la oferta turística, con contactos, teléfonos, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono, pues está en la página web de la Cámara. La pueden encontrar en sitios de interés, en la dirección www.camarabrunca.com. Ahí cualquier persona se puede meter y encontrar todos los negocios y la oferta turística que está en Pérez Celedón. Cabe indicar que las empresas que deseen unirse a esta campaña podrán hacerlo usando los hashtags que deseen Pérez, apóyalo nuestro, Pérez Celedón, así como el logo oficial de la campaña.